O sea, les dijo, váyanse a su casa. Y al parecer se han ido a su casa por su cuenta. Entonces ya no se ha sabido más de ellas. Y los niños con ellas. Y los niños con ellas. O sea, que ahí no había rescate, no había... Exactamente. No había nada ya. Pero además esas personas tienen derecho a reclamar que nadie las puede tratar. Primero presentarlas como terroristas, después presentarlas como que rescataron a sus hijos. Bueno, todo eso tendrá que ser la secuela de la investigación que se tenga que practicar de todas maneras. Oye, habría que asesorar a esas mujeres para que pidan que además se les indemnice. Porque de verdad, que a mí me da muchísima colera cuando se... O sea, a ver, que entren pues a una casa en San Isidro, que se lleven a una mujer con sus hijos, que la acusen de senderista, que después la devuelvan como si aquí nada pasó. Sería un escándalo enorme, pues Mauricio. Sí, evidentemente. Enorme, ¿no? La vida de uno, peruanos vale nada y la de otros vale un montón. Evidentemente. Y por eso que ese tipo de acciones, si es que se tuvieran que realizar, tendrían que ser pues con una certeza absoluta de inteligencia justamente de que se trata de personas secuestradas. Ahora, otro aspecto que es preocupante, el famoso camarada William, que no resultó siendo el camarada William. O sea, en ese gobierno nada es lo que es. La operación libertada no fue libertada, la operación de rescatar niños no fue rescate de niños, el camarada William no es camarada William, ¿no? Todo eso demuestra improvisación. Pero no solo eso, sino aprovechamiento político sobre la base de cosas mal hechas. Es que lo primero que... o sea, cuando tú ves el hecho... Esos tres hechos que tú mencionas han sido promovidos y presentados, puestos a conocimiento de la opinión pública, por el gobierno. Así es. Ahí los descubrió, la prensa no los destapó, no, ellos. Fue el gobierno. Entonces, y el gobierno lo hizo altisonantemente, con una cosa como diciendo, mira qué éxito hemos tenido, impecable, etcétera, etcétera. Y cuando esas cosas se hacen con ese fin, generalmente dejan ese tipo de huellas. Y entonces empieza la prensa, empiezan los familiares, empiezan los políticos, empiezan a preguntar, y entonces surgen una serie de irregularidades y se les revienta en la cara. ¿Por qué? Porque el objetivo de fondo no es combatir a Sendero. El objetivo de fondo es, quizá combatiéndolo, tener actos de propaganda política que les permita decir, mire cómo capturé yo a Ardemio, mire cómo yo estoy avanzando en esto, cuando en realidad es un engaño a muchachos. No, pero además si eso involucra a niños que fueron arrebatados de sus familias y una niña muerta, es un escándalo de proporciones mayores. Pero tú te pones a pensar, a lo mejor ellos dijeron, qué golazo político sería que realmente logramos rescatar a unos 30 niños, a los verdaderos pioneritos, etcétera, y los presentamos, todo el mundo diría, qué bien, ¿no? Eso es lo que ellos pensaron. No pensaron que los recursos humanos y las armas que tienen esas personas que están a nombre de la nación, no pueden ser dispendiados solamente para acciones de carácter propagandístico. Así es, así es. En realidad, ojalá que la Comisión Investedora se forme, ojalá que tengan, no sé, yo me da pena, el ministro Cateriano, estoy segura que tenía buenas intenciones, pero ya pues, o sea, los... alguna explicación. Es su responsabilidad. Yo creo que peor que el hecho es la explicación que dio Cateriano en el día siguiente, a mí me indignó. Sí, claro. No, cuando empezó con el perro ladra, con... y la mamá no se apareció, ah, el papá no ha ido al entierro, ah, no ha ido. Ya, pues a ver si se meten a tu casa disparando, ¿cómo te vas a atrever a ir al entierro de tu hija? ¿Tenés que te agarren del cogote? Evidentemente. ¿No? Este, y te quieren meter preso. Y creo que plantear una censura, este, no es sinónimo de desestabilizar, y quizá más desestabiliza un ministro en el cargo que, este, fuera de él, ¿no? Y además, ¿quién lo manda a pelearse que ni bien entró? Y ahora. No fue una estrategia muy... O sea, en todo caso, que se asisten al Congreso y expliquen más de lo que han explicado, me parece fundamental. Yo creo que... No han sancionado al congresista Valky, y se le ha exonerado de una sanción en la Comisión de Ética, cuando había sido condenado por... La historia del congresista Valky, Mauricio, es horrenda. Sí. Es horrenda. Pues tiene un negocio en el que hay prostitución infantil, que además lo tapó, así, traspasándose a su mujer. ¿Le dieron una condena por eso? O sea, tú ayer has argumentado que, bueno, que ya se rehabilitó. ¿Qué se rehabilitó? ¿Se sigue teniendo el negocio hasta hace poco? Ya, a ver. Mira, el Congreso ya sancionaba a siete parlamentarios. O sea, tampoco es que estamos haciendo un otoronguismo ni un blindaje, ¿no? Y ayer hemos sancionado a dos más. Que, dicho sea de paso, han presentado recursos de reconsideración y siguen votando. Hay que presentarles una sacada de vuelta. Pero yo sí tuve mis dudas en el caso del congresista Valky por lo siguiente. Porque él, efectivamente, fue condenado por prosenetismo. Horrondó. Cumplió la condena, y después tuvo una rehabilitación judicial. Pero todo esto ha sido de 2008, 2009, 2010. Entonces, la Comisión de Ética descartó eso y dijo, bueno, lo que subsiste es que mantiene un vínculo a través de un testaferro. Esa es la acusación que se le hizo. Porque si no, no podríamos tocar un tema que hubiera sido tan antiguo. Y en la acreditación o en la prueba de que eso pudiera haber ocurrido, yo tenía las dudas. Porque él vende el negocio con una escritura pública y transfiere después el inmueble también con otra escritura pública. Y la prueba en contrario que se presenta es que había un documento de la municipalidad de Llana Cancha, que todavía estaba a nombre de la señora, y uno de la SUNAT que también estaba a nombre de la señora. Y la verdad es que yo tenía una experiencia propia. O sea, cuando yo compré mi casa en el año 95 a un anterior propietario, yo he recibido hasta el año 95, hasta el año pasado, yo he recibido notificaciones del anterior propietario en mi casa, porque la municipalidad de Surco, a pesar de que yo como nueve veces, o sea, sigue teniéndolo en su base de datos. Entonces, ¿qué es lo que acredita la transferencia propia en el Perú? Los registros públicos. Y si el tipo tiene uno de registros públicos, con los otros, no se presentó. Yo digo, no hay elementos de juicio, no lo encontraba yo. ¿Por qué una persona condenada, condenada, condenada por proxenetismo, es un congresista de la República? Ah, bueno, pregúntale pues a los fujimoristas por qué lo pusieron de candidato. Pero él no siquiera lo declara. Es que, como estaba rehabilitado, ya no estaba obligado. Y esa también es una falla de la hoja de vida. Eso no está bien, porque yo como votante tengo derecho a saber, desgraciadamente, él quiere ser congresista y me va a representar, y a mí no me da la gana de ser representado por un ex proxenetista, pues. Exactamente, exactamente. Eso es clarísimo. Pero legalmente, desafortunadamente, la rehabilitación... Y el otro, y el que mintió en que tenía títulos que no tenía más. Ah, no, pues, por ejemplo, en el caso de Pariona, él argumentaba que había puesto Universidad San Martín, pero como UN San Martín, y como la Universidad San Martín de Porre no es UN, entonces no es una falsificación porque no existe la Universidad UN San Martín. O sea, cosas como esas, ¿no? O sea, sí me falsificó mal. Falsificó mal. O sea, ni siquiera se sabe el nombre. 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 No, ya. El abogado sostenía eso. Bueno, se le sancionó. En el caso de Ruiz, en el caso de Ruiz, también hemos votado a favor de que se le sancione. Lamentablemente, ha habido como un blindaje grande allí, y no alcanzó los votos, pero él dijo que había estudiado en una universidad en la que no había estudiado. Que había tenido un título que no tenía, y además documentos en donde firmaba con licencia de economía, y nunca se dio ni bachiller, ni nada. O sea, solamente fue estudiante un ciclo. Entonces, es lamentablemente ahí con votos... Pero el jurado debería establecerse un sistema por el cual esos que fueron elegidos así, después que salgan, que entre el accesitario, porque no tiene por qué usurpar un lugar, una persona que le ha mentido hacia el país. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Lamentablemente, todavía hay vacíos legales que se aprovechan de estos resquicios, y entonces entran estas personas. Pero una persona, como cualquier otra que ha sido condenada, el responsable de haberlo puesto de candidato es el titular del partido político. ¿Cómo pone a una persona así? O sea, ¿se les pasó? ¿No le preguntaron? ¿Nale ya les dijo? Y después entraron al Congreso, y los demás parlamentarios un poco como que asumimos la responsabilidad colectiva de todos ellos. No sé, yo creo que el señor con su acusación de proxeneta también me lo hubiera volado. Pero en fin, ustedes, sus razones tendrán... Ha quedado un poco pésimo. Ha quedado un poco complicado. Sí, me imagino que no ha sido agradable. Pero bueno, se han sancionado a siete parlamentarios con 120 días, y todavía hay como cuatro más pendientes por una sanción similar. Entonces, aparte de otras, porque se están proponiendo el que marcó el voto... Bueno, y de ahora en adelante, Mauricio, que se sancione el partido. Porque se sancione el partido. Que se le quite la curul, que se entre el otro... Exactamente. Porque hay mucha dejadez, ¿no? Es que eso pasa por no poner personas que tengan trayectoria interna en un partido y que sean conocidos. Sino que se juntan, faltando tres meses para las elecciones, y dicen, oye, ¿tú quieres ser candidato? A ver cuánto pone. Exactamente. ¿Cuánto hay? Eso es lo que pasa. Entonces, esos son los que han reventado. Claro, y los que tienen estos negocios tipo... No, robar cables, o un prostíbulo, o minero ilegal, y ese tipo de cosas. Pero también hay una responsabilidad de las personas que en realidad podrían hacer país y que no se presentan en la política.